¿Cuáles son los más protagonistas del partido? Sí, bueno, mis compañeros me tienen mucho cariño, me tienen mucho aprecio, ¿no? Y saben valorar el trabajo ya no solo del domingo, sino de toda la semana, ¿no? Saben que yo trabajo siempre para intentar dar lo máximo, para intentar ayudar al equipo a que compita, no solo en los domingos, sino en cada entrenamiento, para que cada uno mejore. Y bueno, es mi forma de ser y mi padre me ha criado así desde pequeño, que tengo que dar lo máximo en cada partido y vivirlo de esa manera, ¿no? Y bueno, por eso le quería dedicar esta victoria a él también, ¿no? Porque aunque sea el día de la madre, que también va por mi madre, mi padre es el que siempre desde pequeño me ha acompañado a todos los campos, me ha acompañado a Noeta, me ha acompañado a Aarón, me ha acompañado siempre y bueno, agradecer solo a él también. Como has visto desde lejos, mucho sufrimiento en el partido, parando cosas que eran muy difíciles de parar. Ha sido un rival muy difícil de hoy. Sí, sabíamos que ellos, aunque no se estén jugando nada, es un equipo que, bueno, por las características que le imprime su entrenador, es un equipo competitivo, ¿no? Y es un equipo que tiene muy buenos jugadores individuales, se hace guti, se hace hito, tiene muy buenos jugadores, sobre todo en ataques, jugadores que te pueden crear mucho peligro, sobre todo si nosotros bajamos, ¿no? Y había momentos en el partido en el que no tal vez la concentración, pero sí la intensidad que deberíamos haber metido en algunas acciones, pues no han sido las que teníamos que haber metido. Y por eso ellos te generan ocasiones, vamos, ellos y cualquier equipo que juegue a ganar, como han hecho ellos, te puedes crear esas ocasiones y bueno, para eso estamos, ¿no? Sí, sí, vamos, anoche de hecho mandé un mensaje al grupo de los capitanes, ¿no? Que mis palabras fueron que la jugamos hace cuatro años y la íbamos a volver a jugar, porque yo no me puedo ir de vacaciones tranquilo si este club no tiene por lo menos esa posibilidad de jugar esa liguilla de ascenso a segunda vez, ¿no? Este club lo mínimo que se merece es poder disputarlo, todos sabemos que después la liguilla es otra historia, ¿no? Pero por la temporada que llevamos haciendo, por el sacrificio que llevamos durante estos diez meses, yo creo que nosotros y el club y la afición se merecen por lo menos jugar esa liguilla. Y esta sí que es una final, porque además la jugáis fuera de casa, aparentemente en un equipo que no se puede jugar en el descenso, que sería importante y fuera así, pero que no va a ser fácil. Conoces a Castilleza, por lo final de las finales. Conozco, de hecho, también conozco a su entrenador Granja, que entrenó a mi hermano hace muchos años y sé que es un entrenador que, hombre, él va a querer ganar, está claro, y sobre todo en su casa, el último partido del año, de cara a la afición, de cara a la gente de Sevilla, pero bueno, lo que tú dices, ellos ya no se están jugando nada y a nosotros se nos va la vida una vez más. Y no podemos tirar por tierra todo esto que llevamos su frío el día de hoy, el día de Arco, el día de Betis, el día de Cori aquí, el día contra las cabezas, son muchos recuerdos que no se pueden tirar a la basura en 90 minutos. Así que tenemos claro que tenemos que salir a Castilleza a dejarnos la vida. ¡Taylor! ¡Vá! ¡Vá! ¡Gracias!